bienvenidos a esta programación especial de radio y televisión martí les habla tomás ha regalado y este es el último capítulo de la serie especial cuba 60 años la década del 2010 se inició con un crimen la muerte de orlando zapata en las cárceles cubanas ya no hacen falta los los fusilamientos masivos de los años 60 ahora el terror es más sofisticado entonces no andan matando por ahí si han habido opositores muertos y yo convencida que muchos han sido asesinados en los últimos tiempos tras 83 días en huelga de hambre fallece el preso de conciencia orlando zapata tamayo de 42 años estuvo 85 días sin ingerir alimentos reina luisa lamento mucho el fallecimiento de su hijo orlando zapata tamayo el dolor tan grande que tiene usted creo que también repercute en todos los que le conocimos a orlando zapata tamayo a usted y al resto de la familia esperaba con el dolor profundo del perdido a zapata el hombre luchador pacífico de los derechos humanos fue una sociedad documentado para mi hijo reina luisa usted pudo ver a su hijo antes de morir o cuando usted la recogió la seguridad del estado en la casa de laura apoyan ya prácticamente zapata había fallecido sí en las últimas horas y después acabadito de morir suficiencia que murió de una infección generalizada porque ellos se demoraron dentro al lado de camagüey para la habana eso estaba premeritado porque bastante vídeo que le hicieron en camagüey lo dejaron 18 días sin tomar agua eso estaba premeritado para desistir de orlando zapata tamayo el gobierno totalitario de fidel castro el responsable de la muerte de mi hijo es enterrado en el cementerio de vanes para después trasladar sus restos a miami a reina luisa tamayo danger la han prácticamente obligado a aceptar salir de cuba ella ha pedido salir con el cuerpo de su hijo y está en el proceso de exhumar ese cadáver y cremarlo y en miami se realiza una marcha por la libertad organizada por gloria y emilio stefan para apoyar a las damas de blanco estoy feliz y agradecido a la comunidad cubana y que sepa que los cubanos de cuba sepa que no tan solo la gente se imagina que al ser humano no le importan las cosas y uno no puede estar todos los días haciendo esto pero si es importante levantar las voces en lo que es defendiendo la libertad el derecho de expresión y el derecho derechos humanos que están careciendo mucho en cuba histórico que lindo es un pueblo gritándole al mundo ellas horas de que los cambios hacia la democracia en cuba ocurran para mí es un orgullo hoy estar aquí vestida de blanco en solidaridad con la mujer cubana la mujer que verdaderamente representa cuba la mujer que lucha por la unidad familiar por los derechos humanos en paz y con toda la pureza de los ideales de sus esposos y de toda cuba está comunista rata me siento orgulloso cubano como samana no se aguanta más la mentira el egoísmo que los días pasen pasen y lo mismo se desata una ola de arrestos en la isla y aumenta la represión contra las damas de blanco a quienes le impedían desfilar los domingos acabamos de llegar de un acto de repudio insoportable fueron siete horas y media desde las 12 menos cuarto hasta las siete y cuarto de pie escuchando insultos aquello fue una tortura física y también psicológica no se puede escribir la historia de cuba ni en el siglo 19 ni en el siglo 20 ni en el 21 sin sin hablar de las mujeres y de sus luchas otro opositor guillermo coco fariñas inicia una huelga de hambre exigiendo la libertad de los 26 presos políticos enfermos la última huelga de hambre de guillermo fariñas había sido en el 2006 fue para pedir acceso libre a internet para todos los cubanos en esta ocasión duró más de 100 días y culmina después de la mediación del gobierno español y la iglesia católica para liberar a 52 presos políticos cubanos el principal motivo es que los dando zapatas de mayo no puede morir en vano su muerte no puede ser inútil es una persona que simple y llanamente estaba pidiendo solicitando a las autoridades represivas cubanas que lo dejara de maltratar ni tan siquiera estaba pidiendo su libertad en mayo de ese año se reúne el cardenal ortega con raúl castro y con la mediación de la iglesia católica y el gobierno de josé luis zapatero se excarcelan y envían a españa la mayoría de los presos de la llamada primavera negra y también cesa temporalmente el acoso a las damas de blanco cuando éstas marchan por la quinta avenida de la capital cubana que hay una buena voluntad y una promesa verdad de conceder libertad a una serie de presos y en este momento no sólo parte de los 75 sino otros muchos presos han sido liberados es un camino esta gestión de la iglesia no es más que una continuidad de lo que la iglesia siempre ha tenido de preocupación por todos los presos etcétera es una gestión humanitaria en el sentido este del común de la palabra profundamente cristiana en el sentido de la caridad gracias a dios que ha permitido que esto sea realidad gracias eeuu que nos ha abierto las puertas una vez más a los cubanos en un destierro a españa que nos acogió en diciembre del 2010 recibía guillermo fariñas el premio saharo del parlamento europeo que no pudo ir a recoger el régimen no le permitió salir del país había una silla vacía el parlamento europeo premió el 15 de diciembre con el saharoff 2010 a la libertad de conciencia al opositor cubano guillermo fariñas como el laureado no fue autorizado a salir de la isla fue una entrega simbólica en el hemiciclo en estrasburgo una silla vacía con la bandera de cuba marcó su ausencia esto ocurre cinco días después de la entrega del nobel de la paz al disidente chino yu shaobo que también estuvo representado por una silla vacía ya en marzo del 2011 son excarcelados los dos últimos presos de conciencia del grupo de los llamados 75 feliz navarro y josé daniel ferrer y ambos deciden permanecer y aún están en cuba salgo de la prisión el 23 de marzo del 2011 junto a félix navarro soy el último en ser encarcelado y ya me había puesto de acuerdo con luis enrique ferrer a través de un código que teníamos clave que teníamos para por números poder y que es tu hermano luis enrique ferrer muy válida la aclaración luis enrique tampoco quería salir de cuba pero como ya tenía en proyecto hacer lo que hoy venimos haciendo necesitábamos alguien en quien confiar que conociésemos y a la vez confiarse en nosotros y nos conociese a nosotros en abril del 2011 durante el sexto congreso del partido comunista raúl castro es electo primer secretario del comité central del partido comunista desde 1997 no se reunían los comunistas cubanos aunque los estatutos plantean que esto debe ser hecho cada cinco años el congreso del partido comunista ya hay un gabinete de ministros provenientes del entorno de raúl castro y presentan un plan para actualizar el modelo económico y social cubano porque el marxismo es incosteable y no es reformable porque tienen que admitir los dos elementos que son contrapuestos a la doctrina de marx que es la propiedad privada y el mercado libre quizá fidel fuera mucho más inteligente carismático era más alto era más blanco más gallego que se yo y raúl un poco más achinado no sé por qué no es no tiene el mismo carisma que su hermano pero todos tienen el mismo propósito es mantener a cuba bajo el puño duro y seguro de la familia castro la economía cubana bajo el mando de raúl castro reduce las plantillas del sector estatal y la alternativa es el trabajo por cuenta propia el cuentapropismo nunca se vio con buenos ojos se vio como un paso de que trabajó cuando se está independizando ya no depende del régimen depende del régimen desgraciadamente por la licencia tengo que seguir ciertos parámetros tengo que aplicar para una licencia pero realmente el régimen y los más ortodoxos del régimen siempre viven el trabajo por cuenta propia y lo siguen viendo como más necesario recuerden que no es la primera vez que trabajo por cuenta propia se implementa y siempre fue la guerra contra los macetas la guerra contra las personas que podían obtener mejores salarios pero no mejores salarios estafados de nadie sino mejores salarios fruto de su trabajo de su iniciativa de su creatividad para el 2011 se permite la compraventa de casas y vehículos entre cubanos y en el 2014 empieza el estado a vender autos nuevos o usados los vende la empresa cimex que pertenece a gaesa que es el consorcio empresarial de los militares del régimen se venden vehículos en concesionarios oficiales con precios astronómicos un auto audi del 2006 cuesta 70 mil se usé más de 70 mil dólares que son un millón seiscientos ochenta mil pesos cubanos el obrero revolucionario que vive su salario puede comprarse esos carros con esos precios si le prestan un crédito a pagar en 40 años y si puede venir a comprarse el que vive su decentemente de su salario en cuba se autoriza la salida del país sin necesidad de un permiso solamente se requiere el pasaporte y un visado pero la autorización la otorga el gobierno ahora va a haber una diferenciación de las personas los que tengan pasaporte y los que no tengan pasaporte antes era lo que recibían el permiso de salida y los que no lo recibían y yo creo que es una violación más flagrante de la ley todavía porque el pasaporte es un documento de viaje que no se le debe negar a ningún ciudadano y está refrendada la constitución y ahora en este momento la negación de un pasaporte pudiera constituir incluso una violación de los derechos personales del individuo en cuba mayor que lo que existía en el pasado en octubre del 2011 fallece en la habana la líder de las damas de blanco laura pollán laura pollán la principal líder de las damas de blanco en cuba falleció este viernes de un paro cardiorespiratorio era común verla en las calles de la habana vestida de blanco con un gladiólo rosado en las manos reclamando por la liberación de su marido pollán era profesora de español pero abandonó la docencia en 2003 luego de que su esposo héctor maceda fuera condenado a 20 años de cárcel por actividades políticas su muerte es un misterio todavía yo pienso que laura de algún modo si fue asesinada yo pienso que si lo fue yo pienso que o la dejó morir el régimen porque mira laura una mujer sana era diabética pero no era una diabetes de de esa de descocante ni nada de eso laura era diabética y de pronto ingresa con un dengue en un hospital donde no la dejan ver donde ni su familia tenía acceso a verla porque estaba en una sala de terapia intensiva y de pronto muere laura pollán o el régimen no le dio la debida atención médica o el régimen le inoculó algo o el régimen la mató porque además laura si era una persona importante laura era una mujer que era un peligro para el régimen realmente y fíjate que a laura pollán la matan o muere o la dejan morir en el momento en que ya liberan a todos los 75 y laura se redefine, redefine el movimiento o sea de aquellas mujeres que al principio querían la libertad de sus esposos, la libertad de los presos políticos laura redefine el movimiento y dice nosotros vamos ahora a convertirnos en las defensoras de los presos políticos pero vamos a defender también las causas sociales, los ancianos, los niños redefine al movimiento de damas de blanco y nos vamos a extender por toda Cuba laura hizo esas declaraciones en agosto las hizo por Radio Martí también, es que ha sido así las hizo por Radio Martí por primera vez en agosto y Laura muere en octubre un día cuando estaba entrevistando a la señora Pollan en el carro con José Alberto y con Luca el camarógrafo fuimos víctimas de un atentado porque un carro nos sacó de la carretera monumental mientras estábamos regresando en La Habana entrevistando a la señora Pollan ellos fueron totalmente seguros que fue algo hecho de la seguridad del estado es muy bonito visitar a Cuba en un carro con aire acondicionado no tienes que coger unibus, no tienes que caminar, no tienes que coger bicicleta cuando tengas deseo baja al teatro o a ver el ballet o cualquier cosa o a ir a disfrutar señora, ¿tú te bebes? no, no, es todo bien en el caso de Laura Pollan, por ejemplo, yo fui hora a hora cuando murió con Berta Soler ¿cómo se había enfermado? ¿qué pasó tal día? ¿cuándo fue a la clínica? ¿qué le dijeron? ¿cuál es el diagnóstico? etc. nosotros sacamos una alerta, me parece luego ha sido un poco frustrante no tener un seguimiento de parte de personas más cercanas nosotros lamentablemente no tenemos los recursos pero yo creo que siempre es importante decir que debe sacarse el récord médico de Laura Pollan y hacer un estudio independiente por expertos médicos y peritos que puedan decir esto no cuadra en enero del 2012 muere en Santiago de Cuba tras una huelga de hambre el opositor Wilmar Villar Mendoza queriendo difamar de mi esposo, queriendo matar su imagen diciendo que mi esposo no estaba en huelga cosa que es mentira, que él sí estuvo en huelga uno de tantos otros que han sido asesinados y lo que nos tenemos que hacer es honrar a él y a todos nuestros mártires pero también seguir luchando y trabajando unidos para el día inevitable de la libertad de todo el pueblo cubano este hombre no solo estaba en huelga de hambre pero lo enviaron a una celda de castigo le quitaron el agua se negó a ponerse el uniforme de preso común y lo dejaron desnudo entonces ahora probablemente quieren manchar la imagen de este hombre la realidad es que sigue siendo la misma dictadura que lo mismo morían al principio del comienzo de esta revolución que están muriendo 53 años después Osvaldo Payá y Harold Cepero son asesinados por el régimen y sus familiares y personalidades de todo el mundo entero exigen una investigación independiente de las circunstancias del accidente de tránsito en el que fallecieron El Volkswagen del C64 que era el auto, el carro que tenía mi papá que tenía mi familia en más de una ocasión mientras estaba parqueado le habían zafado los clanes de las ruedas y nosotros nos habíamos dado cuenta después de que estábamos ya dentro del auto y el auto estaba en movimiento eso nos ocurrió nos ocurrió al menos dos veces en el año anterior al atentado que terminó asesinando a mi papá y a Harold y un mes y medio antes en junio un mes y medio antes del asesinato de mi papá la seguridad del estado impactó al carro también mientras el carro estaba en movimiento Yo creo que Osvaldo estaba llamado a ser el artífice de la transición de una dictadura comunista a una democracia en Cuba era la figura más relevante yo creo de la oposición Bueno, no hay un accidente hay un atentado el régimen cubano ha vendido una versión que está llena de contradicciones incluso contradicciones de tipo científico de tipo físico los hechos no son consecuentes según la velocidad que el gobierno dice que el auto en el que mi padre viajaba tenía para haber dado las vueltas que el gobierno dice que dio haber perdido milagrosamente el control del auto y haber chocado con el árbol que el gobierno dice que chocó bueno, el carro tendría que haber venido por el campo de arroz hay un informe oficial que está publicado por el equipo jurídico de Human Rights Foundation que comprende también el análisis físico de la versión que el régimen cubano ha vendido como los sellos y ese informe que está realizado por expertos de la Universidad de la Florida de FIU bueno, pues concluye simplemente que lo que el régimen dice que pasó es imposible físicamente que haya ocurrido el amor y todo el sacrificio de su vida por la liberación de los cubanos merecen mantener la lucha no solo por buscar dar a luz o sea por dar a conocer la verdad no solo de su del asesinato del asesinato el atentado contra el carro donde lo mataron sino también por mantener su legado mantener su esperanza es ha sido tan tan injusto para los cubanos lo que nos ha sucedido durante 60 años ya que vale la pena vale la pena seguir luchando adelante a ver si logramos lo que él quería por lo que él y Jaro dieron su vida sabemos que un auto impactó por detrás el auto de mi padre y eso fue lo que provocó que 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 Ángel Carromero el chofer finalmente frenara y bueno en ese momento fueron abordados por agentes de la seguridad del estado y horas después los sobrevivientes estaban en el hospital nos enteramos de que mi padre estaba muerto y a Jaro lo dejaban morir en el hospital en Miami muere en abril del 2012 Monseñor Agustín Román el obispo del exilio cubano dentro de todas las lindas experiencias que ha habido indudablemente pudiera decir que algunas se han grabado más tal vez y entre ellas pudiera decir el poder haber visto los presos de Mariel que estaban en las cárceles de Atlanta y Oak Bay y que hoy salieron libres con vida con vida con vida al vivir 50 años de sacerdote y 30 de obispo puedo decir que soy muy feliz todo ha sido posible porque Dios lo ha permitido y la gente ha cooperado mucho la ciudad la iglesia que ha sido tan abierta para todo y un pueblo lleno de cariño y el pueblo del pueblo de la gente a la Las villas y la villa y que la gente muy feliz con vida y que se convirtió en sus conjuntas con vida y la gente Eloy Gutiérrez Menoyo, preso político que tras vivir en el exilio decidió regresar a Cuba en el 2003. Yo te diría que el cambio viene, quieran los gobernantes o no quieran los gobernantes. El cambio es una cuestión de necesidad. En un país destruido, un país que ha dependido primero de la Unión Soviética, después de Venezuela del petróleo, yo creo que va siendo hora de que podamos depender de nosotros mismos los cubanos. Por lo tanto, el cambio viene, quieran o no quieran. Y en marzo de 2014, en Miami, le dieron un último adiós al comandante Uber Matos Benítez, el veterano opositor del régimen comunista desde octubre de 1959. El único personaje importante del llamado gobierno revolucionario, que lo tiró todo por la borda para oponerse al comunismo. Desde el principio, a los nueve meses ya estaba. A los nueve meses, entró a La Habana el 8 de enero, el 9 de octubre estaba preso ya. Uber marca el fin, el momento histórico del fin de la revolución romántica del 59. Cuando mi abuelo salió fue finalmente en libertad y todos estos años nos ha enseñado a luchar por expresarnos por la libertad, por la paz y por todos ser hermanos. En el 2014 se promulga una ley para inversiones y se reforma en el 2018 para lograr una inversión extranjera. Y este modelo se implementa en la zona de desarrollo del Mariel como una zona de comercio libre. En el 2013 se organiza la llamada zona especial de desarrollo del Mariel y las perspectivas de este megaproyecto económico en el que Cuba ha cifrado sus esperanzas de inversión y prosperidad nacional, no parece muy prometedoras cinco años después de su pregonada inauguración. Los cubanos van a recibir salarios adecuados, van a tener entonces capacidad empresarial, o sea, van a poder invertir y crear empresas maquiladoras propias allí, le van a dar al resto del pueblo cubano eso, o simplemente son las empresas del Estado manejadas por los militares aquellas que van a ser beneficiadas. No habrá ningún inversor que tenga los sentidos puestos en hacer una inversión ingente de capital en Cuba cuando se sabe que no hay un Estado de Derecho y seguridad jurídica alguna. Los gobiernos brasileros de Lula da Silva y de Dilma Rousseff financian este proyecto. Lo que es una manera desesperada es de hacer lo siguiente, de obtener fondos de cualquier lugar que sea, como en este caso de Brasil, para que empleen a mano de obra y les paguen en moneda fuerte, porque la moneda real es una moneda convertible. Brasil es un país con el cual Cuba ha tenido relaciones, ya las líneas de crédito de Cuba con todos estos países se agotaron hace mucho tiempo, y esto pudiera ser para Cuba una forma de atraer un poco de capital brasilero. La pregunta es que por qué un cubano no puede invertir junto con los extranjeros, por qué un cubano no puede tener negocios de exportación, no quedan reducidos, ahora hay uno que saca los piojos, hay otro que arregla escobillones, y ahora este pobre infeliz en este puerto del Mariel que tanto dinero le va a dar a Cuba, sigue siendo un trabajador explotado. El grupo de administración de empresas S.A., GAESA, es el emporio económico del Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba, es el núcleo de las actividades económicas para financiar al régimen castrista. La figura de mayor poder real es Luis Alberto, brigadier general Luis Alberto Rodríguez López Calleja, porque es el jefe de GAESA. El militar empresarial ha sido el enfoque por medio de estas instituciones, que el ex yerno de Raúl Castro a la cabeza de las empresas más grandes en Cuba, y hay que entender que estamos hablando, si miramos la industria hotelera por ejemplo, GAESA sería la empresa hotelera más grande de América Latina. Cuando ellos abren al turismo la llegada de los inversionistas en la única industria que funciona realmente en Cuba, a nivel de muchos empleados, que es la industria turística, ¿quién la controla? GAESA. Y todos los hoteles, ellos son dueños del 51% de la corporación. O sea, el socio, el inversionista, es un socio minoritario. O sea, realmente es una paradoja que un país comunista pues tiene empresas, o sea, está ejerciendo un capitalismo de Estado y compite como una de las empresas más grandes en determinados sectores, particularmente el sector turístico. GAESA es una corporación, vamos a decir una supercorporación, que incluye más de cientos de operaciones dentro de Cuba y en el mundo, que manejan hoteles de 5, 4 y 5 estrellas, manejan todo lo que viene a ser la industria turística, pero también joyerías, cafeterías. GAESA es un entramado de empresas militares que operan en Cuba bajo apariencia civil. Ellos controlan más del 70% del comercio minorista en dólares en Cuba. Es un conglomerado de holdings conformados por 57 empresas dirigidas y operadas por un rígido sistema de normas de referencias financieras basadas en las leyes del mercado y sin tener que rendir cuentas al Estado. Como GAESA pertenece al ejército, su actividad está rodeada del más absoluto secretismo. En julio del 2013 se descubrió en Panamá un barco norcoreano, Chong Chong Yang, con armas del régimen cubano. Y éstas estaban entre sacos de azúcar. Un comité de expertos de la ONU determinó que Cuba violó las sanciones de la Organización de Naciones Unidas a Pico Yang. Tuvimos una gran resistencia de parte del capitán y sus 35 tripulantes. Al capitán inicialmente le dio como un ataque al corazón, después trató de suicidarse. Y al poder conducir al barco este hasta aquí, hasta el puerto de Manzanillo, hemos dado cuenta de que al vaciar una de las cinco compuertas que tiene, había, en este caso hemos visto dos contenedores, presumimos que hay más contenedores, que tienen el material que ustedes acaban de filmar, pareciera ser un material bélico. Sencillamente uno no puede pasar este tipo de material bélico por un país declarándolo como otra cosa y más que todo escondiéndolo, como ustedes pueden ver aquí a primera vista. Y vamos a seguir descargando todo el barco hasta saber qué es lo que hay en todo el barco y que puedan las autoridades competentes determinar con precisión qué es lo que tiene este barco. Desde el primer mandato del presidente Barack Obama, éste buscó cambiar la política existente hacia Cuba y se busca un levantamiento parcial del embargo con medidas que favorecían el acercamiento. Obama, mediante orden ejecutiva en el año 2011, flexibilizaba las restricciones de viajes a Cuba, así como el envío de remesas. Ya reelecto, en el 2013, reanuda el diálogo migratorio entre Estados Unidos y Cuba y se reabre el correo postal directo. Esperó Obama, a enero del 2013, para con Canadá y el Vaticano de intermediarios iniciar conversaciones secretas con el dictador cubano. Nombra al viceconsejero de Seguridad Nacional, Benjamín Ben Robes, y el director para América Latina del Consejo de Seguridad Nacional, Ricardo Zúñiga. Por el régimen, lo dirige Alejandro Castro Espín, coronel del Minín e hijo de Raúl Castro. Canadá y el Vaticano son intermediarios. Durante los funerales de Nelson Mandela en Sudáfrica, en diciembre del 2013, Castro y Obama se dan la mano y acuerdan mantener conversaciones. El presidente Barack Obama, dándole el mejor beneficio a la duda que pensó que eso era la vía más correcta, pues adoptó la fórmula de no exigir absolutamente nada, de pensar que con la proximidad diplomática, porque de nuevo, hizo todo lo posible para neutralizar el embargo que es la ley norteamericana, hasta llegar al punto de prácticamente con, por ejemplo, las 12 categorías de cómo se puede viajar a Cuba, de incentivar a los Estados Unidos a mentir para que van a Cuba. Tras la victoria republicana en el Senado en noviembre del 2014 y ampliar la mayoría en la Cámara Baja, Obama decide seguir, con órdenes ejecutivas, realizar su política con Cuba. La Habana insiste en la liberación de los espías de la red avispa. Se logra un acuerdo para un intercambio de agentes y la liberación de Alan Gross, por lo que se anuncia el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba el 17 de diciembre del 2014. Básicamente, como dijo, mató a mi papá y le han dado la persona responsable de vuelta sin pagar, sin tener justicia para lo que pasó. Traicionada como hermana de Armando, como familiar que he compartido mucho con otras familias y como americana. Yo estoy en contra de esta acción que considero inmoral e ilegal. No entiendo la política de esta administración de, en una negociación, sea en Irán o sea en este caso de Cuba, como muchos otros, el darlo todo sin conseguir nada. Y eso para mí me pone muy inquieto sobre nuestra política hacia Cuba y hacia nuestra política internacionalmente. En marzo del 2016, aterriza en La Habana Barack Hussein Obama. Antes de viajar, se reúne con cubanos americanos en la Casa Blanca y en La Habana no cesaba la represión. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos cuantificó más de 300 detenciones arbitrarias durante la visita presidencial. Creo que es importante que él tenga solamente contacto con el régimen, sino también con el pueblo de Cuba. Y más que todo, que sepa que la palabra libertad es una palabra que hace falta en Cuba. ¡Libertad! ¡Libertad! Partía de La Habana el avión del presidente de Estados Unidos y Fidel Castro publicaba su reflexión. El hermano Obama, donde decía, no necesitamos que el imperio nos regale nada. Pero los cubanos en la isla pensaban de otra manera. ¿Sabes de quién? No necesita el pueblo. De ti y de tus manos, no es. De ti y de tus manos el pueblo no necesita. De verdad, no te queremos. De tus manos, no lo queremos. Tras el anuncio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, se da un aumento en el número de inmigrantes cubanos escapando de la isla con el fin de arribar a los Estados Unidos porque se produce el fin de la política de pies secos, pies mojados. Y esto acelera la crisis migratoria. Se inicia un nuevo éxodo de cubanos. En ese periodo, se estima que más de 44 mil cubanos llegaron a Estados Unidos en lo que ya se conoce como el cuarto éxodo desde la isla. Fue una travesía que incluyó hasta ocho países y se atraviesa el extenso territorio mexicano hasta llegar a la frontera entre México y Estados Unidos, donde se acogen a la ley de ajuste cubano. Lo que queremos es simplemente llegar a los Estados Unidos. No nos interesa estar en Costa Rica. El problema es que posiblemente cierren el paso de Tapachula. Y entonces, si llegamos ahí, nos van a deportar para Cuba. Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos han cambiado 180 grados desde la victoria presidencial de Donald Trump. En más de una ocasión, y sobre todo, cuando entre los candidatos republicanos había dos cubanos americanos, Marco Rubio y Ted Cruz salía a relucir el tema de Cuba y las recientes relaciones diplomáticas entre La Habana y Washington. El tema cubano no era ajeno a Trump. Ya en 1999 había visitado Miami y tenía en planes postularse por el partido reformista. Escribió en el diario de Miami Herald que no había que hacer negocios con Castro y visitó entonces el museo y la biblioteca de la brigada 2506. En marzo del 2016, uno de los debates entre los republicanos se realiza en Miami y el tema de Cuba ocupa parte de la agenda. En octubre del 2016, visitó la sede de la brigada 2506 y reconoce la labor de las damas de blanco a la oposición cubana y denuncia la represión del régimen. Se reunió también con familiares de los jóvenes de Hermanos al Rescate asesinados el 24 de febrero de 1996. Entre el día de la victoria electoral, el martes 8 de noviembre y el viernes 20 de enero, hubo un incremento de las actividades entre Washington y La Habana para cimentar los acuerdos entre la administración de Obama y el régimen de Castro. A cuatro días del traspaso de poder, el 16 de enero, se firmaba en La Habana un memorando de entendimiento sobre cooperación policial e intercambio de información con Cuba. Lo firmaban el jefe de la embajada estadounidense en La Habana, Jeffrey de Laurentiis, y el ministro del Interior de Cuba, vicealmirante Julio César Gandarilla. Ya el Departamento de Seguridad Nacional había anunciado el fin a la política de dos décadas de pie seco y pie mojado, lo que significa que a los cubanos que lleguen a suelo estadounidense en condiciones de seguridad ya no se les concederá estatus legal. Estamos peores del resto del mundo. ¿Por qué? Porque cuando te quitan algo que tú has tenido, tú lo extrañas. El resto del mundo nunca tuvo los beneficios que teníamos nosotros. El pie seco y pie mojado nunca va a regresar. El parú a los cubanos entrando por las fronteras va a ser casi cero. La nueva administración designa a cubanos americanos en puestos claves. En junio del 2017, cinco meses después de juramentar, el presidente Trump visita Miami y en el teatro Manuel Artime expone su política hacia Cuba, muy diferente a la de la anterior administración. Ustedes son un grupo increíble de personas con talento y con pasión. Muchos de ustedes vieron crímenes atroces por una ideología depravada. Vieron a los anhelos de generaciones suprimidas y literalmente uno mira lo que pasó y lo que ha hecho el comunismo. Ustedes conocían a los rostros que han desaparecido, personas inocentes en la cárcel y a gente perseguida por hablar la palabra de Dios. Ustedes vieron a las mujeres, a las damas de blanco agredidas y detenidas después de asistir a misa. Ya han escuchado los gritos de gente amada y también los disparos en el paredón, en las brisas del océano. No es un sonido lindo, no es. Y entre los valientes disidentes y cubanos aquí está Carrie Roque, quien estuvo encarcelada por 15 años. El objetivo es quitarle fondos a las fuerzas armadas y eso es el objetivo, eso es lo que han querido hacer Mario y Marco y el presidente Trump, lo hicieron. Y eso es un impacto individual para cada persona. Y en la ONU recalcó la posición de su administración hacia el régimen de la Habana. Es por eso que en el hemisferio occidental, Estados Unidos se ha opuesto al régimen corrupto y desestabilizador de Cuba y haya abrazado el sueño duradero de que el pueblo cubano viva en libertad. Mi administración anunció recientemente que no levantaremos sanciones al gobierno cubano hasta que haga reformas fundamentales. El viernes 25 de noviembre del 2016 falleció Fidel Castro. Su hermano lo anunció en la televisión cubana. Se decretaron 10 días de duelo nacional. Nada de música, nada de bebida en el país. Fue quemado y las cenizas la llevaron por la carretera central para romperse el jeep soviético que las transportaba al tratar de entrar en la ciudad de Santiago de Cuba. Los opositores son amedrentados y detenidos. Entre ellos, Eduardo Cardel, líder del movimiento cristiano de liberación. A partir de que se diera a conocer el fallecimiento del dictador Fidel Castro, se han sucedido una serie de amenazas, específicamente a José Luis Aveleira Rodríguez, delegado del municipio de Jovallanos. Fue visitado por Darío, oficial de la Policía Política, quien le dijo que a partir de ese momento, todas las provocaciones que ocurrieran en el municipio de Jovallanos, él era el máximo responsable. El gobierno de la localidad suspendió la venta de bebidas alcohólicas y todas las tiendas recaudadoras de divisas, como se le llamaba antes, las tiendas del Estado tienen carteles alusivos a que no se puede vender bebidas alcohólicas en ningún lugar. Está militarizada la ciudad con boinas negras, muchos militares en todas las calles de la ciudad de Santiago Espíritu, y han sido detenidos algunas personas por estar ingiriendo bebidas alcohólicas, donde tienen música y demás, y también los alertan, y en algunas ocasiones los llevan a la unidad de la policía. Hay comisiones por todas las zonas de la ciudad, y entonces te llevan, en algunas ocasiones te llevan hacia la unidad de la policía. Yo digo, ¿cuándo se ha visto en la historia de los Estados Unidos un funeral tan grande? ¿Cuándo se ha visto en Estados Unidos tantas personas juntas llorando? Yo creo que solo en una película, cuando muere Superman, se podría ver semejante acto. Desde finales del 2016, diplomáticos estadounidenses y canadienses venían quejándose de síntomas extraños que afectaban su salud. El régimen califica de histeria y ataque de grillos las quejas de los diplomáticos. El Departamento de Estado asegura que 26 personas asociadas con la embajada en La Habana sufrieron ataques a su salud. Personal médico de la Universidad de Pennsylvania, que examinaron a muchos de los pacientes, informaron que habían padecido algo parecido a una conmoción cerebral. Otro informe médico asegura que el personal de la embajada de Estados Unidos en Cuba sufrió daños en el oído interno y trastornos de equilibrio, y que estos no son producto de histeria o de su imaginación. Hemos vivido en estas casas por muchos años. Los empleados son de cubarse, alquilados a nosotros, todos de confianza políticamente del gobierno. Las personas que mantienen las alarmas son de Cuba. Y en frente de cada casa hay una casita con un oficial inminente controlando quién entra y quién sale. Este suceso lleva a una disminución drástica del personal de la embajada americana en La Habana y la expulsión de diplomáticos castristas de Washington. Canadá también reduce su personal. El FBI, el Departamento de Estado, los legisladores estadounidenses y médicos continúan investigando. Cuba, 60 años de dictadura comunista. Varias iniciativas ciudadanas se han lanzado en los últimos años en la isla. Cuba decide es una de ellas. Cuba decide es una iniciativa de movilización ciudadana que tiene como objetivo cambiar el sistema en Cuba. O sea, detonar un proceso en el cual, a partir de la participación ciudadana, a partir de la realización de un plebiscito, de una consulta popular vinculante, en realidad a partir de que los cubanos puedan expresar su opinión en las urnas, cambiar de este sistema de partido único comunista hacia una democracia plural. También el foro por los derechos y libertades que agrupa a organizaciones opositoras, periodistas independientes, artistas y activistas, con una hoja de ruta de siete puntos. El compromiso que tenemos los opositores y los activistas en este momento es total para tratar de que nuestro país termine en una democracia. Y para eso hemos construido este documento. Un PACO, creada en el 2011, es una de las organizaciones más populares en la isla y en el oriente del país se enfrentan a la policía denunciando sus abusos. El régimen catrocomunista es responsable de muchos crímenes contra el pueblo cubano. Llevarlo a la Corte Penal Internacional y que ésta le juzgue y condene es lo menos que se merecen millones de compatriotas. La censura contra el arte, la cultura no ha cesado. Ahora es el decreto 349 del 2018 que establece nuevas restricciones y tipifica delitos en materia de política cultural. Los artistas cubanos rechazan esta medida. Los artistas se le están yendo de la mano precisamente por las redes sociales, se le están haciendo independientes. Un artista ya puede promover su obra desde Facebook, desde todas las redes sociales. Él puede vender, puede buscarse, puede viajar y ser independiente. Y eso sabemos que ellos no soportan, sobre todo el difunto y malnacido de Fidel Castro. Le daba terror que fueran independientes, que el cubano tuviera dinero en su bolsillo. Eso le daba mucho miedo y siempre trabajó para que eso no ocurriera. Porque los cubanos hemos sido penalizados por tener un dólar en el bolsillo, por vender tu casa, por vender tu carro, por tener un celular, por entrar a un hotel. En estos momentos, por hacer arte, también eres un delincuente. En abril del 2018 se realiza la transferencia del cargo de presidente de los consejos de Estado y ministro de Raúl Castro a Miguel Díaz Canel. Díaz Canel, por ejemplo, ese sí no existe. Eso es un payaso, un títere que no tiene ninguna posibilidad de pensar, de actuar. Es un rostro que han escogido para ellos moverlo desde atrás. Miguel Díaz Canel, te lo voy a resumir en dos palabras, es un burócrata obediente. La política de los hermanos Castro, aplicada durante décadas para obtener divisas, enviando maestros, constructores o médicos al extranjero, ha tenido otro devenir en Brasil con la propuesta del presidente Jair Bolsonaro de negociar directamente con los médicos y no a través del régimen. Lo que acaba de pasar con los médicos en Brasil, que de hecho es un tema que hemos trabajado mucho en los últimos años, y hemos seguido con detenimiento, porque es la principal fuente de ingreso del régimen, por mucho. O sea, más de tres veces de lo que genera Cuba en turismo, lo genera por las misiones en el exterior o los colaboradores, porque son mucho más que médicos, ¿no? Hay muchísimos trabajadores en otros rubros. Pero bueno, el cálculo que hicieron, sabían que Bolsonaro le iba a poner nuevas condiciones a las que Cuba no se iba a querer suscribir, y sacaron los médicos ellos antes. Eso creo que fue un muy mal cálculo, porque le ha quitado la máscara al programa. La dictadura en Cuba es probablemente el ejemplo más perfecto de la mitología de la miseria y de las violaciones de derechos humanos. Que el pueblo de Cuba recupere la soberanía es fundamental en un continente que definitivamente no debe albergar dictaduras, ni crímenes de lesa humanidad, ni condiciones sociales insostenibles para su pueblo. El fin de la dictadura implica que el proceso de la revolución que introdujo un sistema fracasado debe dejar paso a nuevas oportunidades para la gente en el disfrute de sus derechos, de dejar paso a que la gente pueda ser libre, sin control total de la vida pública y privada, por parte de un Estado totalitario y corrupto. Han pasado seis décadas, 60 años, cuatro generaciones de cubanos nacidos después de 1959. Pero la historia no absorberá a Fidel Castro ni al régimen totalitario que implantó en Cuba. En varias ocasiones ha sido condenado el régimen en las Naciones Unidas por violar los derechos humanos contra la persona de Fidel Castro. Incluso se presentaron acusaciones en varios países. Otros mandatarios le han señalado como el culpable de la desestabilización en la América Latina. Cientos de miles de cubanos sufrieron prisión por oponerse o disentir del régimen. Decenas de miles fueron fusilados, murieron en las cárceles o en el estrecho de la Florida buscando la libertad. El 20% de la población cubana ha emigrado y muchos que permanecen en la isla ansían vivir libres en otra nación. La aventura castrista fracasó. Desaparecieron la prosperidad y el desarrollo del pueblo cubano por seis décadas. Son 60 años de dictadura y de resistencia. Pues los cubanos en la isla y en el exilio no han cesado en la búsqueda de la felicidad y el bienestar de la nación. La historia que es justa no lo absolverá. Hasta aquí Cuba, 60 años, con testimonios de los protagonistas, archivos, análisis y la correspondiente documentación histórica. Esta ha sido una programación especial de radio y televisión Martí dedicada a la verdadera historia de Cuba. Estuvo con ustedes Tomás Regalado. 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 Estuvo con ustedes Tomás Regalado.